¿Qué es lo que pasa con la película de Ángel Muñiz? La película de Ángel Muñiz se llama Dios que me perdone, está gratuitamente disponible en YouTube y bueno, hoy hemos confirmado que no se puede ver en esa plataforma, está bloqueado. YouTube tiene una serie de políticas que provocan que si tú las incumples, se te bloquee cualquier material que cuelgue, hay un tema hasta de derecho de autor. Hay muchas razones que podrían ser, desconocemos por qué esto ha ocurrido, pero lo cierto es que la película de casi dos horas de duración, cuyo guión es básicamente una denuncia social de las realidades de República Dominicana, en el tema de cómo se conduce la policía y otros elementos, no está disponible en la plataforma. Vamos a ver si nos comunicamos con él, que nos pueda dar luz. El título es bueno y él es muy bueno. Él ha dicho que no quiere hacer comentarios sobre eso. Pero él dio una declaración al Diario Libre, eso está ahí en el periódico de hoy. No sé si por razones legales, pero nosotros lo llamamos, conversamos con él, si hoy, y él dice que no quiere hablar del tema. No sé si tiene alguna advertencia legal. ¿A dónde lo van a escuchar y cuándo se dice por acá? Tal vez tendrá alguna advertencia legal. Sí, es posible. Vamos a ver. Vamos a ver, no sabemos si quizás fueron, porque existe la posibilidad de que varias personas, no una, varias, hayan pedido que se bloquee por tales o cuáles razones, pero la realidad es que no está disponible en la plataforma. Si YouTube lo bloqueó es porque hay algo que tiene que ver con YouTube, no porque alguien se lo pide. No, pero la gente puede quejar. Legalmente sí. No, pero yo digo, alguien que se haya, le haya dicho, miren, usted no puede pasar eso por esto, y le ha dado razones a YouTube para que ellos, porque es YouTube que toma la decisión. No hay nadie que puede bloquear la propia empresa, que por algo, eso es lo que habría que averiguar, que cuál es la justificación de YouTube para no permitir que pase, porque recuerden, eso es YouTube, que tú lo puedes usar, pero que ellos tienen reglas. Debe tener alguna litis, quizás. Bueno, algo debe haber. Nos escribe una persona conocedora, ¿verdad?, de ese mundillo, y me dice, por derecho de autor no creo, porque si fuera así dijera copyright, y no lo dice. No, porque es gratuita por derecho de autor. No, no, no. ¿Nadie está pagando por eso? No, no es por eso. El autor de si él habría copiado el guión o algo parecido. Entonces me dice, si fuera por eso, si fuera por el alegato de la autoría, dijera copyright, cuando te bloquea, y no dice nada, solo está bloqueado el canal. Démosle 48 horas, yo creo que de aquí al lunes se sabrá, y ojalá que se le dé una explicación a Ángel Muñiz de la razón. Esto es terrible, no estar en YouTube en el mundo de hoy es terrible, pero doy la información de que no este sábado, el otro, el 18, creo que es, ¿verdad? Sábado el 18. ¿Verdad? 18, o a las 8 o a las 9, pero estén atentos porque se va a pasar en color visión esa película. Esa película. Ya la semana que viene vamos a dar la hora exacta, pero el sábado me imagino que será cosa de las 10 de la noche que se va a pasar esa película. 10, 10 y media, por ahí habrá la cosa. Vamos de inmediato con Pablo Maschini. Conmigo mismo, muy bien. Sí, contigo mismo. Dos mujeres y un camino. Dos mujeres, eso era una novela, ¿no? Una novela, sí. Bueno, ahora no, uno se puso a buscar información y encontró dos noticias y una contradicción. ¿Qué nos afecta y por qué nos afecta como país? Yo quiero destacarla. Una nota salió hace unos días que decía que Guatemala habilita la primera prisión bajo el modelo de República Dominicana. Esto lo publicó primero AFP. Lo escribió Luz León. Las autoridades guatemaltecas habilitaron este lunes la primera cárcel basada en el modelo implementado en República Dominicana que consiste en cero hacinamiento, educación académica y práctica de oficios por parte de los presos. Esa inauguración fue tan importante y los Estados Unidos de Norteamérica le dan tanta importancia a esto del nuevo sistema penitenciario en el que República Dominicana es modelo que a esa inauguración asistió el zar antidroga de los Estados Unidos que no es otro que William Bromfield. No es casual, yo estuve averiguando y es la primera vez que el zar antidroga de los Estados Unidos asiste a la inauguración de un penal. Incluso creo que fue una reinauguración. Pero ¿qué pasa? Que al mismo tiempo que sale esa información, la semana pasada también sale el informe del Departamento de Estados Unidos sobre los derechos humanos en la República Dominicana en el mundo, pero nos toca. Y en ese informe voy a citar, estoy citando, los migrantes y además criticó la decisión de la justicia dominicana criticó la decisión de la justicia dominicana en torno a los casos de corrupción, punto. Cito, los homicidios extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad y ahí viene la parte que quiero destacar. Pablo, antes de destacar esa parte, te vamos a hacer una interrupción porque tenemos... Ángel Muñeca, aquí, entonces continuamos contigo ahí mismo, retomamos ahí. Buenos días, Ángel. Ángel, saludos. Hola. Sí, te contactamos a propósito del bloqueo que ha sido víctima tu película, Dios que me perdone, en el canal de YouTube. Sí, bueno, efectivamente la película ha sido bloqueada el domingo pasado en la noche, fue bloqueada la película. Primero se bloqueó cuando iba a salir, el mismo día que salió, que salía simultánea por color visión, fue bloqueada y la repusieron el lunes 27 de febrero en la tarde. La película siguió su curso normal y ya iba por casi 300 mil visitas y fue bloqueada el domingo en la noche a las 8 y algo de la mañana. Inmediatamente, bueno, hicimos todo lo que teníamos que hacer para que la gente la viera por otras plataformas. Entonces, apelamos a YouTube con todo lo que tenemos a nuestros credenciales para que ellos sepan que es una película de factura legal y que no hay ninguna situación. No creo que el bloqueo de la película se haga porque es una película. Tenemos que recordar que otros canales de YouTube como el de Marino Zapete fue bloqueado y cuando YouTube responde de las razones por las que fue bloqueada es porque había demandas de pornografía infantil en ese canal de YouTube. Entonces, hay muchísimos recursos que se utilizan para eso. Nosotros nos vamos a dirigir ahora a San Bruno, California. Estamos contratando una empresa que se dedica precisamente a eso, a manejar esas relaciones con YouTube. Y vamos a tratar en la medida de la política de YouTube y lo posible de que nos den las razones y más que las razones, los IPs, lo que sea, las razones fundamentales y quiénes lo hicieron, si es que su política se lo permite. O sea, por el momento, Ángel, ¿desconoces por qué YouTube bloqueó el material, bloqueó la película? Sí, YouTube no lo dice. YouTube solamente pone un letrero bastante fuerte de entrada porque dicen que el material queda ahí atenta contra la política de YouTube, en fin, una serie de cosas. Pero vamos a averiguar, vamos a hacer la película, está en apelación en YouTube, eso se toma de ocho a diez días. Y aun cuando salga la película, yo como quiera voy allá porque ya esos chelitos yo los voy a depalotar. ¿Y cuáles son las otras plataformas que está usando, Ángel? Vimeo.com.do y Pelidón, una plataforma que es pagada pero que en este caso la película es gratuita en esa plataforma. Esa es la de Alfonso Rodríguez. Es la de Alfonso Rodríguez, correcto. Ángel, ¿tú no tienes ninguna litis, no tienes ninguna demanda local por derecho de autor u otro contenido de la película? En este momento yo no tengo ningún proceso legal pendiente. O sea, ninguna demanda de nadie por nada. Se trató, perdón, se trató de una, hubo un intento a través de un recurso legal de impedir que la película se pasara por el Canal 9 y fue rechazada por un juez, sentenciado a un lugar y la película se pasó legalmente. ¿Quién, Ángel? En el martes 28 esperábamos una demanda probablemente de perjurio, ¿no? En contra de una persona que alega que me dio diez páginas de un guión y que yo de ahí genialmente saqué el resto de la película y entonces estamos esperando eso. Definitivamente esa persona se dedica ahora mismo un poco a difamar porque me acusa de plagio de eso y nosotros estamos en este momento. Yo respondí a esa persona por el mismo periódico que se hizo, que le dio cobertura y estamos en un proceso legal porque él va a tener que demostrarme a mí, aunque yo le tenga que prestar dinero para su abogado, porque él, de acuerdo a lo que yo conozco, él no tiene dinero, pero él me tiene que demostrar a mí, me va a demostrar a mí que eso es así y yo voy a hacer todo lo posible para que él me lo devuye. ¿Quién es la persona? ¿Quién es la persona, Ángel? Yo sé qué apellido es Ramírez. Ok. No recuerdo el nombre completo. Ok, ok. Ángel, y bueno, a uno de una u otra manera también le llama la atención esta película gratuita. Ya has hablado un poco de tu compromiso y del por qué. Ahora, está gratuita, pero hacerla tiene un costo. Una parte se ha asumido por la ley de cine, pero la otra parte, ¿cómo ha sido? Lo digo por la sostenibilidad del proyecto en términos económicos. ¿Cuál es tu trabajo? No, ¿cuál es la otra parte? La otra parte no existe. Bueno, mira, para cerrar lo de la demanda, nosotros hicimos una película que se llama Ladrones a Domicilio. Y el que ve Ladrones a Domicilio y ve esta película sabe que viene el mismo autor. Con relación a la otra parte, no, la única fuente que viene, que está disponible por la ley de cine para hacer películas, es la fuente que todos conocemos. Es un 25% que se puede utilizar. Es una plataforma excelente en la ley de cine que hace que personas como yo, con ese compromiso social que tú adviertes, pueda ya hacer esta película y enseñársela gratuitamente a la gente que son los que al final de cuentas han pagado comprando en todas las empresas y utilizando los servicios de todas las empresas que pueden contribuir con el 25%. Entonces, yo le estoy simplemente devolviendo ese en forma de película por lo que ya el pueblo pagó. Muchas gracias, Ángel, muchas gracias. Esperamos que eso se resuelva. Que te imiten, que te imiten. Gracias.